Ah, todos los días sale algo bueno, sobre el verano Hoy dime que es verdad, piénsalo como mentira La portada al desamparo mientras la ruleta gira Un sonido tan huérfano que sale de mi boca Que taladra tu interior y un quiebre te provoca Creo que le agradezco a mi padre por dejarme siempre solo Y a mi madre por darme desolación Levantarme con el odio de perder la ilusión Escribir cada palabra en forma de interacción Podrida la manzana sin un corazón y hueca Que infecta tu alma la epidemia que te seca Dime, ¿cuándo fue la última vez que no volví? Libaga mi alma, siento que ya no está aquí Libaga, libaga mi alma Cierra tu puerta por fuera si mañana es un sábado Bebiendo la plaza, fumando en el soto No dime cómo no apostar si me queda un solo juego Libago hasta perder la conciencia que te entrego Cierra tu puerta por fuera si mañana es un sábado Bebiendo la plaza, fumando en el soto No dime cómo no apostar si me queda un solo juego Libago hasta perder la conciencia que te entrego No basta un solo tiro para acabar con este pájaro Córtale las alas, luego ponlas en el sol Dime qué será mejor La adicción no es un buen precio Pero lo quiero pagar para saber si es algo bueno Hoy no juegues en el juego, vivo te puedes quemarte Luego por la diversión que me provoca al mirarte Solo risas que nos borran la injusticia La memoria es ficticia para una religión La vida sucia como un pañuelo de estación El tiempo macha y el ruido lo hace peor Navego en un suelo árido, voy con el rostro pálido No siento nada cálido, amor Me bajo de tu nube, escapo de esta cruzcación que se repite Aunque te invite al mejor lugar de mi escondite Sé que nada bastará, eso lo creo Eso lo creo No existe espacio para guardar cada momento No existe lágrima que explique el final del cuento No existe amparo para un viajero en el tiempo No existe afán de continuar sin nada, siento No existe espacio para guardar cada momento No existe lágrima que explique el final del cuento No existe amparo para un viajero en el tiempo No existe sol Sol, cierre tu puerta por fuera si mañana es un sábado Bebiendo la plaza, fumando en el vino No dime cómo no apostar, si me queda un solo juego Y pago hasta perder la conciencia que te entrego Cierra tu puerta por fuera si mañana es un sábado Bebiendo la plaza, fumando en el vino No dime cómo no apostar, si me queda un solo juego Y pago hasta perder la conciencia que te entrego Escribir cada palabra en forma de interacción Continuar sin nada siento Gracias por ver el video